Sí, mire, como en todas las ferias regionales, estamos preparando con el personal de la oficina para hacer los recorridos habituales en los puestos de establecimiento, en los establecimientos de comida que se instalan en la feria. Vamos a iniciar con un curso de capacitación de buenas prácticas de higiene para el día 20 de julio, donde se invitan a todos los locatarios para que asistan a ese curso, se les da una constancia y posteriormente con el desarrollo de la feria vamos a estar realizando muestras de producto para mandarlos al laboratorio estatal y cerciorarnos de que todo está conforme a las normas de buenas prácticas de higiene. ¿Para cuándo debe estar concluido este curso y preparado todo para dar inicio a lo que viene siendo la venta de alimentos? El curso se va a realizar el sábado 20 de julio, ya cuando sepamos y tengamos el padrón de establecimientos de venta de comida. ¡Gracias! ¡Gracias!